Música ¿Hablaste con Irina? No, no. No hablé con ella. Se quiere ir a la casa de su abuela. ¿Qué pasó ayer? Entraron al cuarto. No puede ser. Ramona hizo todo para que no entraran a los cuartos. No pueden hacernos nada. Yo no soy una presencia más. Soy... Soy del cano y hueso. Yo sé de tu dolor por el accidente con la moto de tu padre porque no lo tenés más. Pero tu viejo no se portó bien con tu amor. No es malo con vos. Yo no dije que sea un tipo malo. Pero me quiero ir a la mierda de esta casa llena de cosas. ¿Vos te pensás que a mí no me da miedo? Alguien está viniendo. ¿Sabes por qué me quedo acá? Sí. Debe estar tu papá entre tantas presencias. Quiero verlo aunque sea una vez. Confía en mí, Irina. Quiero ayudarles. ¿Quién puede ser? Es un demonio. Un enfermo de mierda. No salgas, hija. No salgas, hija. No salgas, hija. Gracias por ver el video.